Música El nombre de nuestro juego es BUM BUM Es competitivo y movido Tenemos que intentar explotar el globo del compañero Cuando el monitor de la orden Se tiene que ir a explotar el globo del compañero No se puede utilizar las extremidades ni la boca El material, globos, una cuerda o en su defecto, celo Espacio lo podemos jugar en cualquier lado Sea en el interior o en el exterior Y es a partir de los 8 años porque fue un poco brusco Si a algún niño no le gustan los globos Podría jugar quitándoselo, o sea, quitándole la pelota O sea, la tienen amarrada o tienen un globo amarrado Y se lo tratan de quitar Y yo, uno, dos, cuatro, tres ¡Hombre! ¡Ahora no sale por mí! ¡Ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.